La obra está al 85%, fue recorrida por las autoridades y sobre esto en particular, en principio le preguntábamos al gobernador Omar Perotti. Trabajo conjunto, la posibilidad de colaborar es lo que nos va permitiendo avanzar y nos pone delante desafíos ya con fechas concretas. Nosotros tenemos el desafío de terminar estas obras, tenemos el desafío de un plazo para poder cumplir, para que los Juegos en abril tengan toda la infraestructura necesaria para que la Argentina, para que la provincia de Santa Fe y Rosario sean la sede orgullosa de estos eventos para la juventud, pero fundamentalmente para lo que deseamos nos quede aquí. No estamos generando esto solamente para un evento, se está con el compromiso de coordinar para aprovechar, decía Marcelo, para que la provincia tenga un lugar en el que los eventos nacionales puedan tener claramente su realización y también su posibilidad de que el deporte del interior, los deportistas del interior tengan también infraestructura acorde para su mejor entrenamiento. Gracias.